Mercurio Producciones presenta a sus artistas exclusivos Este es un lanzamiento a nivel nacional Una cervecita, dos cervecitas, tres cervecitas, mejor Una cacchar chela ¿Ves mira bim chaya mo son espan y va te kim? ¿Ve mira bim chaya mo son espan y va te kim? ¿Ve mira bim chaya mo son espan y va te kim? ¿Ve mira bim chaya mo son espan y va te kim? ¿Ve mira bim chaya mo son espan y va te kim? ¿Ve mira bim chaya mo son espan y va te kim? ¿Ve mira bim chaya mo son espan y va te kim? ¿Ve mira bim chaya mo son espan y va te kim? ¿Ve mira bim chaya mo son espan y va te kim? ¿Ve mira bim chaya mo son espan y va te kim? ¿Ve mira bim chaya mo son espan y va te kim? ¿Ve mira bim chaya mo son espan y va te kim? ¿Ve mira bim chaya mo son espan y va te kim? ¿Ve mira bim chaya mo son espan y va te kim? ¿Ve mira bim chaya mo son espan y va te kim? ¿Ve mira bim chaya mo son espan y va te kim? ¿Ve mira bim chaya mo son espan y va te kim? Fenech Cayemán ¡Jama sin caspalla! ¡Jama sin caspalla! ¡Guanzoña! ¡Evangelista! ¡Vamos Víctor Velázquez Palomino! ¡Vamos Pechito Juan Cabelicano! ¡Vale para el chale, huele al chale! ¡Pero me en el huele al chale! ¡Que estén en toda la vida! ¡Imanazá guajas canqui! ¡Vuintana y banquia vista! ¡Jayna mi que vidan! ¡Imanazúan! ¡Daca y colezón! ¡Que año rey huele es cani! ¡Que año rey ya que es cani! ¡Que año rey ya que es cani! ¡Que año rey ya que es cani! ¡Y saludo con cariño! ¡Para la razón de mi vida! ¡Tairo Virgen Evangelista! ¡Te amo! ¡Dale, dale, dale! ¡ temple, dale! ¡Qué año rey ya que es cani! ¡Hasta la razón de la ¡Tairo Virgen Evangelista! A ver, va, va, va Va, 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 va Ha sido un sentimiento Bala María Jesús Vázquez E hijo Cristiano Pilar Vázquez A ver, va, va A ver, va, va A ver, va, va A ver, va, va Va, va, va Va, va, va Y para mis hermanos Nilton, Naim, Laira, Yolvina y Calista Así con cariño y sentimiento Sin que haya motivo Te largaste de mi lado Sin decirme nada Te largaste de mi vida Ahora lloras, ahora sufre Pidiendo que te perdone Yo no puedo perdonarte Tú eres soldado Sin jurar Así bailan La familia Inocente Romero Popular Año Y en Lima estamos Con la distribuidora San Martín De Sancahuasi En un país para la familia Mesa Goza, baila, eso sí Dices tienes derecho Derecho verás tú sí Dices tienes derecho Derecho verás tú sí Para mí, para mí, para mí sí Esto no vale, esto no sirve Para mí, para mí sí Esto no vale, esto no sirve No me digas eso por favor No me digas eso por favor No, no Hombres como tú sí Hombres como tú merecen abortarlo Hombres como tú merecen alargarlo Afuera, afuera, como a un perro Afuera, afuera, como a un perro Samuel Pirica saluda a sus padres Emma Pirica, Valencia Y a su madrecita linda, Eudomilla, Borra Y a su hermano, Persí, Pica Dale, dale, goza, goza Así una chata, así, 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 niña Y llama Santiago Vera Vámonos, clevero, bachocolfo Vamo, vamo conmigo Chata, 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 chata